Todo el silencio que mata mi tiempo Me vuelve a verte así como ayer Viejas canciones rompen corazones Y el tiempo no espera Y empiezo a morir Solo tú y yo En mi pensar Cómo pedirle a Dios Que vuelva atrás La vida una vez más Solo tú y yo En mi pensar Cómo pedirle a Dios Que vuelva atrás La vida una vez más La gran quimera Espera que vuelvas Te tengo en mi alma Más no sé volver Así la noche Así el día Soñando Soñando Despierta Volver Junto a ti Solo tú y yo En mi pensar Cómo pedirle a Dios Cómo pedirle a Dios Que vuelva atrás La vida una vez más 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 Vamos Vamos